Hola queridos amigos de TODO en Español, estamos nuevamente aquí en su canal, no crean que me he olvidado acerca de jugar en español con estas aplicaciones que tenemos. Nos hemos quedado en el nivel 4, ahora vamos a empezar el nivel 5, que sorpresas nos traerá este nivel, sinceramente no lo sé, vamos a ir viendo poco a poco. Un perro, bueno vamos a ver acerca de los animales, vamos a continuar el mismo proceso, la misma forma de aprender con tiempo, vamos a tener que abrir algunas cosas. Un zorro, vamos a ver que es esto, oh bueno, un burro, un águila, un pez, un perro, vamos a ver, una rana, esto que es un perro, un burro, un perro, un perro, un perro. Vamos a buscar al pato, un delfín, una rana, aquí la encontré, una rana. Vamos a ver un delfín, creo que estaba por aquí, un delfín, un pato, estará por aquí, un pato, bueno, muy bien, estamos encontrándolo. Este es un pato, un águila, estará por aquí, no, perdón, mi memoria saben que, oh, creo que estaba aquí, un zorro, un burro, creo que era por aquí, no, no era aquí, aquí está, un burro. Un elefante, estará por aquí, un elefante, muy bien, qué bien, un águila, dónde estaba, aquí está, un águila, y aquí está, un pez. Buen trabajo, bueno, la siguiente vez vamos a pasar al sexto nivel, también va a ser acerca de los animales. Amiguitos, muchísimas gracias por su atención, que tengan mucho, pero mucho éxito. Chao, amiguitos.